Estaba hace rato el presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Ya antes del 15 se va a ver esta ley para que todos los trabajadores, sobre todo los asalariados de la IP, tengan sus dos días de vacaciones de vida. Ustedes dicen que se apoyarían también por el anilado. ¿Ustedes van con esta propuesta? Mire, todo lo que sea en favor de los trabajadores, nosotros lo vamos a apoyar. Y en ese particular, si son así las cosas, pues estaríamos a favor. Eso es lo que ya le están diciendo a los empresarios que no se resistan y que ya también encuentran esas vacaciones que vienen para los trabajadores, para que luego nos digan que están sostenidos como... Lo que es ley de ley, se tiene que cumplir. Después de todo lo anterior, lo podemos decir. Se reconoce que un programa cuenta con la violación, se va a ver que recursos públicos, tanto municipales, estatales y federales, diputada Elizabeth Pérez Pérez Páñez, para emitir respuesta a la Secretaría de Bienestar de Arquitecta Mariana. Ustedes son nirees la ley de hoy o que hay línea de hoy. Nosotros vamos a estar atentos a la marcha. Nosotros respetamos el derecho de manifestarse de todo el mundo, así como fue respetado el nuestro. y esperaremos que en su caso todo transcurra bien. Y hacemos un llamado al respeto a la propiedad privada, al respeto a la integridad física de las personas y que como sea la anterior, sea en beneficio de México y cada quien se exprese como desee. ¿Esto del respeto es teniendo en cuenta que hay vandalismo, hay pintas, hay de todo? No, que transcurra en el mismo sentido que la nuestra, en paz. Diputada, sé que se está estudiando la reforma política, pero habría la posibilidad de que enadas de construir una mayoría para una reforma constitucional y ustedes le pidan a Morena ceder en algunos aspectos para avanzar en acciones afirmativas. No, nada. ¿Por qué? Pues tocamos en contra. Pero no... Ya nos manifestamos en contra y así vamos a ir. Y así se van a estar de luz en el marco y hasta que salga este... Hasta que salga el marco. Y así se van a generar un ingreso para las amigas. Y les voy a contar... Aunque digan que son los enemigos del país. Vamos a encontrar. Algo que quiera decirnos porque está muy... Sí, no y sí, no. ¿Dónde? Algo que nos quiera decir... Ajá, porque sí, no y sí, no, no nos deseamos. Que espero que... Los argentinos no se quieran desquitar con nosotros. Estamos un triunfo. Bueno, el fútbol y todo. El Chaco le fue bien. Porque esto no es una... La secretaria ahorita lo que va de su comparecencia parece que el programa de la Ruta Mayor está en su mayor logro en este sexenio porque han hecho... Pero hay importantes críticas de todas las bancarias, particularmente de la del PRI, donde hemos sido muy puntuales en la puntitud del uso de los recursos, de la transparencia y además donde le exigimos que haya un tratamiento similar para todo el país. Porque en todas partes hay pobres. Nos preocupa que ha estado crecimiento de la pobreza, que faltan políticas públicas, colectivas, caminos, temas de salud, temas de educación. En este caso lo de la pobreza, que han crecido 6 millones de personas, se estima que pasaron a la pobreza. Pero si el representante no le dijo de las aportaciones que hizo para López Obrador en el caso. Nuestro representante habló de los programas sociales y así seguirán las... y de la ansiedad que terminen con la pobreza. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador... Por favor y paz.